¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión no nos encontramos en Cozumel, estamos aquí en Zacatecas. Ahorita ando de vacaciones, son los últimos días que me quedan aquí y he decidido grabar cómo se hace una discada al estilo Zacatecas. Espero les guste y ya conseguimos los cerillos. ¡Arrancamos! Saluden perros. ¿Qué onda mi rojo? ¡Eso! El compa Chayán promociona tu canal, mijo. ¿Qué onda raza? Pues aquí presentes el Rojo DM. Aquí estamos hoy con mi compa Alexis, ahí pendientes apoyando su canal también y me apoyan también en el mío. Estamos produciendo musiquita rap para que se suscriban al canal. Estamos ahí como Rojo DM. Arre, el link lo van a tener en la descripción, raza. Suscríbanse, putos. ¡Puro y Cupsack a la verga! ¿No se dicen groserías en iCupsack? Se blurean, se blurean. El dueño del rancho, chicas, soltero, buscando relación seria. ¡Suscríbanse! ¡Un huevo! El disco ya está calentillo. Échalo, échalo. Vamos a comenzar con un pinche medio kilito de tocino, raza. Así sin aceite porque el mismo tocino va a soltar su grasita. El fuego, pues vamos a intentar controlarlo entre medio y bajo para que no se nos queme tan rápido. Igual échale el chorizo, güey, para que vayan soltando toda la grasita. Igual en la misma le vamos a echar 750 gramos de chorizo. Esta madre la vamos a tener hasta que suelte su grasita y agarre un poquillo de color. No, pero si eres poca que me va a cazar, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya cuando te atrantes ya no iba a haber tiempo. No, no. Porque va a haber el primer niño y va a valer de él. Y luego el tercer, güey. Y luego el chaco. Voy a ir acá a mi dueño que me hagan un acampado de dos. Sí, sí. ¿Disto? No, por ahí. ¿Los? 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 jajaja el de aquí el de aquí es un saldo un saldo un saldo un saldo un saldo mas un saldo ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? ¿Por qué crees que ando tan quitado de la pena el güey? Ah, pues aquí todos tienen toda la que le pisen, man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nuevo talento, va surgiendo, pero créanme, trae un proyecto muy chingón. Igual, venimos desde Valparaíso, Zacatecas, con mi compañero Alexis, y vamos de Zacatecas para arriba, representando Zacatecas como de que no, para que tengan pendiente los dos canales y suscríbanse. Y un buen descadeo, Razzanin, para que es sabroso. Sabroso, los dejamos con esta vista en el rancho. Ánimo, Razzanin. ¡Hay un sac! ¡Gracias!